... 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 Tiro perfecto El tiro es muy bueno Mira Mira Muchacho, mira lo que has matado Joder, que bicharraco, tío Mira lo que has matado, tío Perfect shoot, eh Sí, sí, el tiro ya se veía Joder, ha matado un aparato, tío Mira, mira, mira